Las Guaranas. Vamos a ver dónde está nuestro compañero. Vamos a ver dónde está, porque no está en San Francisco. Él está fuera de acá. Sí, hace poco estaba en el colegio de la Alta Gracia. Ah, ok, continúa entonces en la Alta Gracia. Adelante. Adelante, Blavi. En estos momentos, el senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero, acaba de ejercer el derecho al sufragio. Vamos a conversar con él. Adelante, senador. ¿Cómo se ha sentido el día de hoy en el que ha hecho la democracia? Pues mira, ejercer un derecho fundamental, un derecho que tenemos nosotros en nuestra Constitución, que es elegir y ser elegido, pues es una gran satisfacción. Eso quiere decir que estamos viviendo una democracia, que es lo más importante. Y más importante todavía fortalecer esta democracia. Así que satisfecho por poder ejercer mi voto hoy, un día donde la democracia está en declive en muchos países y nosotros la tenemos muy por encima de los demás países. Es orgulloso de ser dominicano. Agradecer a la Junta Central Electoral, felicitar a la Junta Central Electoral de la forma como está llevando este certamen, a la población de la forma cívica que está asistiendo a ejercer su voto. Así que estamos más que satisfechos. ¿Qué pedirle a aquellos del gobierno? Bueno, pues tienen que venir a votar porque es un derecho que tienen cada cuatro años. Si no lo hacen, pues entonces, ¿qué derecho van a ejercer? Así que vengan, voten. Voten por el que ustedes quieran. En nuestro caso, nosotros ya vamos a votar por lo del PRM. Que voten por el que les guste a cada uno. En nuestro caso, nosotros votamos por el PRM. Senador, ¿tienes reporte de...? Muchísimas gracias. Fueron las declaraciones del senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero. Ya ustedes han escuchado. Ha ejercido el derecho al sufragio. Y ha manifestado que no solo del partido al que él corresponde, sino que vengan a ejercer ese derecho que está consagrado en la Constitución de la República Dominicana. Cobertura total, tu voz, tu voto. Telenor, elecciones municipales 2024. Nosotros continuamos. Bueno, ahí estaba el senador por la provincia de Duarte, don Franklin Romero, ejerciendo.